Estamos saliendo de Saujil hacia Fiambalá. Saujil es un pueblito chiquito, pero lleno de construcciones de adobe. Están en perfecto estado. Y acondicionar para seguir. Y acondicionar la luna mágica, adrenalina al extremo. Y acondicionar la luna. Y acondicionar la luna. Firmirlo. Palmas lugareñas. Y la última gran obra que se hizo en este lugar es el pesebre viviente. Acá vamos a tener un segundo para verlo. Las imágenes de este. Ahí estamos. A los fieles devotos del cristianismo. Acá tienen el pesebre. Esto se hizo el día del patrono de Saugil del pueblo. Y se deja ya para todas las celebraciones. Y nos vamos yendo. Vamos a volver a Fiambalá, a aprovechar las termas. Si hay algo que es muy común en todos estos pueblos es la cantidad de ermitas, grutas, santuarios improvisados en la ruta. A varios santitos y vírgenes. Otra cosa que también hemos visto mucho son viñedos. Viñedos caseros. Un plástico. Un plástico. Si hay algo que hay. Un plástico. Un plástico. Un plástico. ¡So cute!